El hombre que está por salir es el mejor luchador de su generación. Campeón del mundo del peso pesado. Medalla de oro en la espartaqueada antes de ser rescatado de las garras del comunismo. ¿Dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por mil dólares? Esto no se trata de mentir. Es como el cine. Un tipo se muere y al otro día aparece en otra película. Es como la magia. Se paga por adelantado acá. Sí, sí, mañana mismo paso por el banco. Aquí tiene mi tarjeta. Ya me la diste, dame la plata. Señoras y señoras, no se lo pierdan. Por única vez en Santa María, el campeón del mundo, Jacob Van Oppen. Príncipe. Sí, príncipe. El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle tres minutos. Solo tienes que ir al diario y plantar el desafío. Y luego mantente lejos. Si la gente nos ve juntos, la magia se pierde. ¿Ves este pañuelo? ¿Desapareció? Siento informarle que su retador tuvo un problema con la policía. Y por lo que se va a estar unos días en la comisaría. Se puso pálido, ¿está bien? Mi novio va a pelear con el campeón. Señorita, ¿cuál es su problema? Este campeón está muy viejo. ¿Quién le dijo que se trata de un hombre común? ¿Mario? Le dicen el turco, pero es sirio. La primera vez en la mañana, nos vamos de aquí. Pero no quiero jugar. No, no. Ha hecho público un desafío. Ni tiene el dinero, ni piensa que puede ganar. ¿En qué lío se metió? Ahora fíjate en tu bolsillo. Es magia. La primera vez en la mañana, nos vamos de aquí.